¡Suscríbete al canal! Hay personas que siempre están pendientes a tu vida y no te dejan avanzar Hay personas que siempre están pendientes a tu vida y no te dejan avanzar Mi caso no es distinto al tuyo, pero yo vivo la vida sin susto Mi caso no es distinto al tuyo, pero yo vivo la vida sin susto Porque ayer fui a ver a mi padrino y me dijo que la mala vida era por costo Me dicen Manolo te vas a caer, pero no saben que tengo mi babalao Que en un caldero me van a meter, pero no saben que tengo mi babalao Yo sé que andan hablando mal de mi por ahí, pero no saben que tengo mi babalao Ay Cristina, que mal es la gente, pero no saben que tengo mi babalao Y la gente en estos tiempos está maliza Si no que te diga Roberto, ya carajé Mi madre, ¿cómo está la cosa? Y tú, oye Aureka, ¿tú te acuerdas de usted? ¿Cómo le inflaron como un sapo tú? Eso no se le hace a nadie, chico, eso es criminal Y ya que estaba tan contenta con su teléfono ahí, y solo viendo hace un poquito Y es que al infidioso le molesta ver, cuando tú estás progresando Y es que al infidioso le molesta ver, cuando duermas progresando Y ahí es que empiezan los comentarios, ¿qué cosa estará haciendo, Ronaldo? Y ahí es que empiezan los comentarios y la brujería ¿Qué estás haciendo, Ronaldo? Me dicen, Ronaldo, te vas a caer Pero no saben que tengo mi babalao Tengo un caldero, me van a vender Pero no saben que tengo mi babalao Yo sé que ando hablando mal también por ahí Pero no saben que tengo mi babalao Ay Cristina, que mal es la gente Pero no saben que tengo mi babalao Por eso ayer me bañé con vencedores de caída Pero no saben que tengo mi babalao Pa' que la picha no me coja la reducción de blandilla Pero no saben que tengo mi babalao Le puse me la aurora y me chuta la balza Pero no saben que tengo mi babalao Pa' que me acaben de poner el teléfono a la casa Pero no saben que soy mi babalao Me están haciendo brujería pa' verme apalao Pero lo que no saben es que tengo un babalao Que me dicen los que fundan, bien te cuidao Ay Javo, el que se tire, lo veo del otro lado Para eso siempre ando, se la pongo un candado Ay Javo, el que se tire, lo veo del otro lado Bueno, toma una finca, si me pina yo Ay Javo, el que se tire, lo veo del otro lado No es mi tiempo, es mi Dios, o sea, ya se pegao Ay Javo, el que se tire, lo veo del otro lado Pállate allá con dos ojo, no échate por lao Ay Javo, el que se tire, lo veo del otro lado Pueden echarme un ojo y botarse una base Pero no saben que tengo mi babalao Tiene el tiempo en mi patina, es el que mejor lo hace Pero no saben que tengo mi babalao Méteme donde tú quieras, méteme en las ocellas Pero no saben que tengo mi babalao Méteme en la olla reina, huelda la herrera Pero no saben que tengo mi babalao Oye David, avísale el que es suyo y a todos los babalaos Que te vuelven por ahí, pa' echarme la baile Ya que el queño me pego, porque me pego Este mal no lo es que más ronda Mucha caridad, mucha caridad, mucha caridad Oye que se baila sabrosa en la junia Y vino, se va suave, suave Y vino, se va suave Y vino, se va suave Y vino, se va suave